Una joven de 19 años, identificada como Ana Mileso Escumparedes, fue asesinada a manos de su exnovio, quien le propinó puñaladas en el abdomen, espalda y cuello. La víctima, quien era aprendiz del programa Análisis y Desarrollo de Software del SENA, antes de morir, avisó a su madre y le indicó que su expareja la había lesionado. Si lamentamos un hecho que no tiene nombre, la verdad, una situación que ocurre entre una pareja, donde su compañero sentimental, excompañero sentimental, la agrede con arma blanca, producto del mismo, la joven fallece. En estos momentos estamos trabajando con el personal de la Fiscalía General de la Nación para que se dé la orden de captura y poder ponerlo a disposición. Cabe mencionar que un video captó a la víctima con el agresor, antes de lesionarla. La Fiscalía General de la Nación La Fiscalía General de la Nación La Fiscalía General de la Nación ¿Les ha pasado que en algún momento la caja automática de su vehículo ha registrado fallas? ¿Y usted piensa inmediatamente en Bogotá, Barranquilla o las grandes ciudades para repararla? Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas Aquí en Valle Dupán, el Autotaller Cajas Automáticas Álvaro Villegas, les brindan esa solución. Conozcamos las instalaciones. Preparación de cajas automáticas y almacén de repuestos. Somos un taller multimarcas. Y toda esta es el área de taller. Aquí, profesionales idóneos, cuidan su vehículo. Estamos ubicados en la carrera 15, número 1720. Contáctanos al 301-404-6823. Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas.